Hola, te saluda, amiga, y el camino de KUW con las noticias locales. Aquí está un breve de las noticias de hoy. Te veremos cuál es el nuevo horario del banco de comida Sun Surprise Outreach en Sunnyside. Y te veremos cuántas víctimas dejó el tiroteo que ocurrió el domingo por la noche en Yakima. Todo eso sale a las 6 de la tarde, solo en KUW, tu canal local.